De hecho, quería que yo fuera al mundial como invitado, como una vez que hubo unas invitaciones, como hubiese invitado, le dije, no, no, muchas gracias, y terminó ahí, ya no supe después de ahí, llego yo a Cruz Azul, con el profe Mesa y también llego ahí, y el profe Mesa me recibe y me dice, que te quede claro que yo no te pedí, Me llego, ¿a dónde vine, cabrón? Si allá me querían y no voy, o sea, eso te dijo el profe Mesa cuando llegaste, con toda su propiedad, yo no te pedí. El profe, en ese momento, David, te estoy sincera, estaba muy inexperto, con muy poca experiencia como técnico.